Y bueno chicas, aquí me veis de nuevo, estoy con la misma ropa que en el vídeo anterior. He aprovechado ya que tengo un ratito y os voy a grabar el haul que ya os había dicho de las cositas que compré en Primer. Me fui a Las Palmas un fin de semana, iba con la intención de ir al Primer, a Shana y a muy pocos sitios más, porque ya tenía ganas de comprar algunas cosillas que había visto. Entonces, nada, me fui al centro comercial El Minador y al centro comercial Las Arenas, que es donde están los dos Primer. Que me parece muy mal señores de Primer que en Las Palmas hayan dos y aquí todavía no habéis montado ninguno, o sea que por favor ponedos las pilas. Os voy a empezar a sacar cosas de las dos bolsas del Primer que me traje. Y o sea, no voy a llevar ningún tipo de orden, sino tal cual vaya sacando, porque todavía lo tengo en bolsa, tal cual vaya sacando, os iré enseñando. A ver, iba buscando unas blusas, bueno unas camisillas, que son de asillitas, que aquí en el pecho llevaban unos botoncitos y como unos volantitos así a los lados. Si algunas las veis, por favor, me lo decís, que os mando hoy mismo el dinero y por favor compradme esas camisillas porque no las encuentro en ningún lado y me encantan. Son básicas, de colores lisos, solo que llevan unos botones aquí, unos volantitos por los lados. Bueno, allí no las encontré en ninguno de los dos, las chicas me dieron que estaban agotadas. Y lo más parecido que me compré, lo conseguí en la parte de la ropa interior, pero que me da igual porque yo esto me lo voy a poner para diario. Es esta blusa de nadadora que tiene el detalle este de los volantitos ahí en el pecho. Solo la encontré en blanco, no había más colores si no me hubiera comprado alguno más. Normal y corriente, es una talla S porque venían grandes y su precio 5€. Esto por aquí. Bueno, sigo. Los vaqueros, algo que me impresionó en precio, modelos y de todo que había. Me compré estos jeggings. Me compré unos en este color, son con la cintura elástica, sin bolsillo y con bolsillo por detrás que es como a mí me gusta. Y nada, la pierna rectita y en un color así vaquero oscuro. Y su precio fue de 9€. Pues me compré este y me compré uno totalmente igual en negro. ¿Vale? Totalmente igual, pero negro. Me compré un vestido que fue este de aquí de encajito. Tequila. Se quiere meter dentro de la bolsa. Bueno, este de aquí trae el elástico este de la cintura, como más apretadito. Y después es más anchito de abajo, o sea, es como más sueltito. Es todo así. Es que no me vais a ver, pero bueno. Esto queda debajo del pecho. Así, manguita. Así. Y bueno, chicas, buenísimo. Esto creo que fue lo más caro que me costó. Que fueron 17€. Esto con un cinto debajo del pecho. Así, por ejemplo, un color camel y un taconazo camel. Queda divino. O un cualquier otro color, ¿no? Me compré esta blusa negra. Así como de cerita de esa. Tiene el detalle en el hombro de este botoncito, como con una cuerdita. Es de manga baja. Es de manga baja con... Ay, Dios mío. Con el puño, así. Y en la cintura también lleva este elástico. Todo así. Y de botoncitos por delante. Y su precio fueron... 13€. Otra que me compré fue esta. En color así rosita coral. También toda de botones. Muy sueltita abajo. Bastante larguita. Yo me la pongo con... Bueno, me la pongo. No me la pienso poner. Con un cinto en la cintura. La manguita lleva el detalle este para... Para ajustarla hacia arriba. Y nada, chicas. Es así. Sus dos bolsillitos. Muy transparentosa, pero preciosa. Y... Su precio también... 13€. Sigo. Me compré una básica. Normal y corriente así en camel. Así tal cual veis. Y su precio... 2,50€. Que no sé por qué no me compré más. Y ahora me estoy arrepintiendo. Bueno. Me compré también... Esto que me encantó. Esta cinta para el pelo. Voy a poner con un lecito así. Más mona yo. Que era bien. Así también en coral. Con unos... Lunares blancos. Que no me salía la palabra. Costaban 1,50€. Pero estaban rebajadas a 1€. Un collar. Ay mi madre. Que esto está todo ligado. Que es así de cuerdita. Ya me lo compré la otra vez en un color... Con las plumas más oscuras. Y bueno. Es así de acá. Así en plumas. Y tiene el detalle de esta pluma así en dorado. Otras plumas más chiquititas. Y es así. Es muy larguito. Vale. Es bastante larguito. Esto por aquí. Tequila deja las bolsas. Y bueno. Sigo. Me compré un bolso de estos tipo bowling. Creo que se llaman. Así. En color también rosita. Ahora me está dando ahora por el rosa. El rosa, el coral y todos estos colores. Es así. Tiene el haza grande también por si lo queremos colgar. Así como con este estampado de ropa. Y su precio 11€. Vamos a ver por donde sigo. Ropa interior que no os voy a enseñar. Más ropa interior. Más ropa interior. Me compré un pañuelo. Así. Con este estampado. Que acaba así con unos flequillos. Y su precio 4€. Me compré también. Dios mío. Tengo un lío de cosas aquí. Me compré unas bailarinas. Que son. Me las compré así como para hacer juego con el bolso. Estas de aquí. Son así rositas con. Como de reptil así entre rosa y marrón. Y llevárselas así todo. Marrón de ahí. Tengo que decir que las tallas. Creo que son un poquito grandes. Y no sé cómo explicaros. El 37 me queda un pelín grande. Pero el 36 me queda súper ajustado. O sea que. No sé. Un poco extrañas las tallas de los zapatos ahí. Y 11€. Me compré otras. Que también las hay en verde. Pero no las consigo. Si algún alma caritativa encuentra un 37 en verde. Por favor. Lo mismo que con las camisas. Ustedes me avisáis que yo no tengo problema ninguno. Yo pago los gastos de envío. Lo que haga falta. Yo con tal de conseguirla. Bueno. Son estas de aquí. Que vienen con florecitas. ¿Veis? Son de tela. Con ese lacito ahí. Y es que su precio chica. Son nada más que 5€. Después pensé en que debería haberme comprado dos pares por lo menos. Pero bueno. A ver si las encuentro en algún lado en verde. Y otras que me compré. Fueron estas. Que después dije. Otras negras para que te lo vuelvan. Ya las usaré para trabajar o algo. Son de estas que son así muy. Que espero que esto no me haga daño. Porque es que. Después recordé. Cuando ya estaba en casa. Que yo había visto una. Ay. Tequila se está mirando al espejo. Que yo había tenido una. Que por culpa de esto me hacían mucho daño. Entonces vamos a ver. Que tal me va a poner. Tienen el detalle ese del lacito en tela. Y son también así como imitando a piel de. Como a reptiles. Y su precio. Fueron 8 euros. Seguimos. Cintas para el pelo más. Me compré estas que son de estas. Que tienen alambre dentro. Que una coge y hace así. Se hace un lazo. Y queda divina de la muerte. Y esta me costó. 2 euros. Tequila. Y otra de las de 1 euro. Que me compré. Fue esta en rosa. También con una. Florecita. Lo mismo. Y lo mismo. Salía 1 euro 50. Y me costó por 1 euro. Me compré también este collar. Que le tenía echado el ojo. En dorado. ¿Vale? De estos muy cortos así. Y su precio fueron 3 euros. Cinturones. Me compré. Me compré. Me compré uno coral. Que no tenía ninguno. Pues para todas estas cosas que me he comprado. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta. ¿Qué está roto? No, me acabo de dar cuenta. Ah, vale, vale. Nada. No me acabo de dar cuenta de nada. Es que soy un poco torpe. Vale. Es que esto se ata así. Vale. Y este es el cierre. Que es así. Y su precio fueron 3 euros. Y me compré este otro. Para diario. Así. Marrón camel. Con lleno de corazoncito. Que su precio fueron 2 euros. Y ya lo último que os voy a enseñar. Fue el paquete este de pendientes. Vienen 12. Vienen hojas, estrellitas, unos búhos, corazones. Están los muffins. Vienen 12. Y su precio 3 euros también. Eso. Ah, perdón. Me falta una cosa del primer. Que esto me lo acabaré comiendo. Cuando lo encienda. Me compré esta super vela. Que es de canela. Y no sé qué. No sé cómo. No sé qué significa bien esto. Y su precio fueron 4 euros. Pero chicas. Esto se destapa. Y esto huele como a galletas de canela, a bizcocho de canela, a pastel, no sé. Esto dan ganas de comérselo. Esta noche la enciendo seguro. Y bueno, ya después, lo único que me compré fuera del primer, o lo voy a enseñar, fue, me compré en Shana un pañuelo muy sencillo, este así marroncito, que trae como un vidito ahí en negro. Así de estos arrugadito, ¿vale? Muy finito. Como para entretiempo, se le cayó la etiqueta. Y su precio fue de 1,99. Y después también en Shana, me compré esto de aquí, que me encanta, cómo no. Esto de aquí, que es un blusón de estos larguitos, todo hecho así como en crochet. Está un poco arrugado. Así con la manga... ¿La manga? Así. Con la manga así anchita también. Y el precio de esto en Shana fue de 12,99. Y ya después, dos cositas aparte, fueron en Bershka, que las podría haber comprado aquí también, pero bueno. Las vi, me las compré allá. Fue esta blusa de calaveras. Es un color así, naranja, chillón, súper cantoso. Tequila quieto. ¿Vale? Es todo de calaveras, pone ahí dos. ¿Vale? Y por la parte de atrás son calaveras chiquititas. En Bershka, 7,99. Y la otra que me compré fue esta así, de florecita, en pico, con el pecho fruncidito. Así, sin ninguna ciencia más. Y su precio fue de 9,99. Y bueno, chicas, hasta aquí mi haul de Primark, más algunas cositas más. Y bueno, nada, simplemente recordaros que tengo Twitter aquí debajo, la dirección del blog para el mercadillo aquí debajo. Y nada, os mando un beso enorme. Espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, si alguna encontráis las francesitas por algún lado o las camisillas estas de los volantitos, por favor, avisadme. Que estoy desesperadamente buscándolas. Y nada, os mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.